En un trabajo conjunto entre las fundaciones Ruaj, Boreal, Hacer Futuro y UPA, Unidad Plegable de Acceso, hoy se llevó a cabo la presentación oficial del consultorio móvil solidario. El móvil tiene tres consultorios, en principio, que es atención primaria, pero estamos pensando en otro móvil con sillones odontológicos y tenemos otro más que todavía no pensamos qué cosas haríamos, pero tenemos tres ómnibus que la línea 19 le donó a la fundación Ruaj para hacer este tipo de proyectos asociados con otras fundaciones. ¿En qué zonas va a funcionar justamente este colectivo? ¿Qué lugares va a recorrer? Bueno, ya tenemos una agenda de 60 días en Los Nogales, en Cadillal, primero en este sector norte. Tuvimos un sueño, hoy lo logramos en medio de una situación de crisis, pero queremos demostrar que más allá de la crisis apostamos a Tucumán, somos empresas tucumanas y tenemos una gran responsabilidad con la sociedad. Vivimos en Tucumán y apostamos para que Tucumán tenga una vida y una calidad de vida mejor. En esta primera etapa, ¿qué tipo de asistencia van a brindar? Vamos a hacer seguramente dentro de la agenda un relevamiento a priori en cada localidad para ver qué especialidades vamos a acompañar, no siempre van a ser las mismas. Miguel explicaba la cantidad de consultorios que tiene y por otro lado vamos a organizar de tal manera que en la llegada del ONU a la localidad no genere más problemas que soluciones. Por eso va a ser muy clave el tema de anticiparnos antes de la llegada, ver el número de cantidad de pacientes que vamos a atender y en los horarios que vamos a poder funcionar.